Para mí es ridículo. A mí de verdad, todo esto me duele mucho. Me duele porque... Pensé que era una broma. Tú sabes cómo a ella se la pasa... Yo pensé que era una broma. Que ella se la pasa jugando. Yo pensé que era una broma. Porque no es la primera vez que lo hace. Entonces yo pensé que ella estaba bromeando. Tantos años de amistad, o creía yo que había una amistad. Ahora resulta ser que todo fue hipocresía. Por un chisme, por una mentira. Y ella se para y yo dije, bueno, y se va de la mesa. Y yo a todas estas todavía estoy esperando que ella regrese y diga, ¡Ay, no sé, caíron por inocentes! Algo. Unas subpayasadas. Y no, llegó molesta. Dijo que había pagado la cuenta. Y le dijo a Luis, párate, que nos vamos, vámonos. O sea, horrible. Lo más seguro es que el Alzheimer de Mimi se está poniendo peor o estaba borracha. ¿Sabes qué es increíble? Y qué me duele que ella conoce en el medio en el que trabajamos. Y nosotros, y tú lo sabes, luchamos todos los días por mantener nuestra imagen y lo que realmente somos. Entonces que ella venga ahora con este cuento. Que es un cuento. Que es un cuento. ¿Cuántas veces la prensa no utiliza esa asquerosa artimaña para tener rating en una telenovela? Y Mimi no está para hacer ese tipo de drama. La pobrecita, imagínate. Como ella hizo su última telenovela en 1920, ella se la pasa viviendo una telenovela. Pero que no lo hagan los restaurantes, que me das vergüenza. Bueno, yo también estoy viendo Lida. No, Chama, estoy viendo Lida. Son veintipico de años de amistad. ¿Para qué? Entonces, por culpa de un rumor, ella venga a qué? A estas alturas. Patricia, han pasado veintipico de años. Yo se lo dije. Búscate un doctor. Pues si ella no me quiere ver, yo no la quiero ver. Oye, no. No, pero chica, pero es que las cosas... Llámame. Si ella no me quiere ver, yo tampoco la quiero ver. Porque no es justo. O sea, no es justo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la única que le interesa la amistad es a mí. Entonces, Mimi lleva no sé cuántos años con el mismo marido, tragándose esa duda. Y el chupe, esto, esto. Hay que saberlo controlar. Esto, mira, mira. Ok, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Esta mierda hay que saberla controlar. Hay que tomarte. ¿Sí o no? Oh, my God. Me tengo que controlar. Porque si me tomo otra tequila, voy a terminar borracha como una uva. Es que yo no tengo la capacidad de tomar que tiene Niurka, que se chupa todo como una esponja. Dale. No, lo que pasa es que me da mucha p*** lo que va a hacer. Escucha lo que te estoy diciendo, por favor, mi amiga. Mírate en ese espejo. Yo lo único que me veo en un espejo es que digo, pierdo una comisión, pierdo un cliente, pierdo no sé cuántas propiedades. Pero también pierdes a una gran amiga, güey. Porque vas a tener más... Sí, pero ella perdió una amiga. ¿Será que necesita tanto dinero y quiere obligar a la gente a que haga lo que le dé la gana?